Hoy hablaremos sobre prendas básicas en nuestro guardarropa. Cómo lucir muy bien vestidas con solamente 12 prendas durante 30 días. Para eso escogí prendas neutras, colores básicos y prendas que pudieran hacerme sentir cómoda, pero también poder vestirme formal o informal a la vez. Y como los colores son neutros, muy fáciles de combinar. La finalidad es descubrir cómo me siento haciendo combinaciones creativas y cómo con pocas prendas puedes sacarle partido totalmente a tu guardarropa. Qué tanto es posible sentirte bien, vestirte bien con la filosofía de menos es más. Así que te invito a que escojas tus 12 prendas básicas con colores combinables entre sí y que saques y guardes en una maleta el resto de tu guardarropa y dejes esas 12 prendas. Lo primero es que verás tu guardarropa muy vacío, pero después invertirás un tiempo para poder hacer las combinaciones más agradables. No incluye zapatos, bolsos, lencería. Así que con un poco de imaginación y creatividad se logran hacer varias combinaciones. Aquí te he presentado las 30 combinaciones que como podrás ver lucen muy diferentes. Y sin embargo son solamente 12 prendas básicas. El secreto es tomar conciencia. Ya lo había tomado este reto, pero con 16 prendas durante 30 días. Y bueno, me había sido muy confrontativo. No quiere decir que regales tu ropa. Guárdala en una maleta solamente para ver si la extrañas. Lo que quiero hacer ahora es diferente, puesto que ya estoy más consciente de lo que me gusta y cómo me siento con cada prenda. Así que escogí las prendas que para mí son mis favoritas. Y el combinarla pues ha sido un ejercicio muy interesante. Porque algunos vestidos puedes ponerles las blusas y cambia totalmente. Los puedes utilizar como falda. Con los accesorios puedes hacer cambios. Busqué que los pantalones fueran cómodos. Que la falda fuera neutral para que fuera fácilmente combinable. Y bueno, pasé una tarde muy agradable haciendo las combinaciones para poder presentártelo. Muchas personas me han preguntado que por qué lo hago. Primero, para demostrar que puedo sentirme cómoda con pocas cosas. Segundo, porque esto evitará que salga a comprar ropa, que era una de mis debilidades. Y bueno, es un apego que estoy soltando y el minimalismo me ha ayudado bastante en esto. Y también porque, bueno, en este reto me acompaña mi hija y es como un compromiso y lo estoy disfrutando. Además, mi reto es viajar por el mundo ligero de equipaje. Espero que te guste todo este plan y este proyecto. Gracias por ser parte de este canal. Espero que todo lo visto en este video te sea de utilidad. Por favor, déjame un comentario. Tú sabes que me encanta estar al pendiente de lo que estás avanzando, de las preguntas que tienen y sobre todo de sugerir nuevos temas. Gracias por ser parte de mi vida. Hasta pronto.